La ultraderechista francesa Marine Le Pen más cerca de poder ser juzgada por incitación al odio racial. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de levantar la inmunidad diplomática de la eurodiputada. Se espera que el 11 de junio la Eurocámara vote a favor de la medida solicitada por el Ministerio de Justicia Galo. En un mitin celebrado en Lyon en 2010, la presidenta del Frente Nacional había comparado el rezo en la calle de los musulmanes con la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, aunque sin tanques ni soldados. La Fiscalía de la Ciudad Francesa abrió una investigación preliminar tras la denuncia de una ONG antirracista. El rezo en la calle fue prohibido en París en 2011 en respuesta a las protestas de la extrema derecha. Se calcula que el 10% de la población francesa es musulmana.